Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Se acaba de filtrar el nombre del evento final de esta temporada Y también el nombre de la próxima temporada Y también se han filtrado unas imágenes de lo que será o lo que pasará en el evento final de esta misma temporada Aparte el contador ya ha sido activado Y os voy a enseñar la fecha oficial, el día y las horas en todos los países De cuando va a comenzar el evento final de esta temporada Así que muy atentos Pero chicos, antes de nada os quiero decir que estoy haciendo un sorteo de 5 pases de batalla de la próxima temporada Y para participar es realmente muy fácil Solo tenéis que suscribiros a mi canal activando la campanita de notificaciones Y también suscribiros a mi canal secundario con la campanita activada que tendréis por pantalla Y también tendréis abajo en descripción Seguirme en mi canal de Twitch que también tendréis abajo en descripción con la campanita activada Y por último utilizar mi código de creador de CX17 en la tienda de Fortnite Le hacéis una foto a todo esto y me la enviáis con vuestra ID de Fortnite a mi Twitter Que también está abajo en descripción Y así de fácil cualquiera de vosotros podrá llevarse el próximo pase de batalla totalmente gratis Y ahora sí chicos, dicho esto vamos con todo lo que os traigo en este vídeo Ahora mismo hace unos minutos han metido en Fortnite el nuevo contador en la lobby Así que ya podemos ver el tiempo que falta exactamente para que empiece el nuevo evento Tenemos el contador ya en la lobby Como veis faltan 9 días, 7 horas, 7 minutos y 20 segundos Bueno al menos es lo que pone cuando estoy grabando esto Lógicamente esto va avanzando así que lo vais a ver con otro tiempo vosotros Pero bueno, básicamente en resumen es un contador que nos muestra lo que queda para el evento final Según pone con el contador el evento en teoría debería ser el día 4 de junio Es decir el día sábado, es decir el próximo sábado Este no, sino que el próximo básicamente falta una semana y dos días para que comience el evento final O sea 9 días que es lo que pone en el contador Pero en concreto os digo el día para la gente que no lo sepa Es el 4 de junio, ¿vale? El 4 de junio es el evento final Ahora viene lo más interesante Y es las horas en concreto de cada país de Latinoamérica y de España en que comienza el evento Estaréis viendo por pantalla los diferentes países y las diferentes horas que empiezan estos eventos He puesto por así decirlo los países que pues realmente más gente creo que me ve de Latinoamérica Aparte de la hora en España que es a las 10 de la noche Pero bueno podéis ver que en Argentina por ejemplo y entre otros países como Brasil son a las 5 de la tarde Luego por ejemplo en México y en Perú y en Ecuador y bueno en esos países que veis aquí es a las 3 de la tarde Y bueno ya veis todas las horas depende del país en el que estéis vosotros Si estáis en un país que no sale en esta imagen pues recomiendo que busquéis en Google Ponéis 10 de la noche hora española convertida en vuestro país Y os saldrá la hora que será en vuestro país Y así sabréis a qué hora empieza el evento Pero bueno creo que aquí están todos los países necesarios para que sepáis a qué hora comienza el evento En concreto día 4 de junio en mi caso a las 10 de la noche hora española Si sois por ejemplo de Argentina pues 4 de junio a las 5 de la tarde Si sois de México pues 4 de junio a las 3 de la tarde vale Así que quiero que me dejéis en los comentarios a qué hora empieza el evento en vuestro país O sea de qué país sois Bueno aparte de esto se ha filtrado dos cosas más del evento final Se ha filtrado una imagen de lo que va a pasar en el evento final de esta temporada Y también se ha filtrado el nombre oficial del evento final y de la próxima temporada Estaréis viendo por pantalla la imagen oficial del evento Como veis el robot mecha ha sido reconstruido Y tiene un diseño un poco distinto en cuanto a la cabeza Es básicamente el mismo robot mecha que hemos podido ver en la imagen filtrada del pase de batalla Del próximo club de Fortnite Es este mismo robot mecha Y aquí lo vemos en plena acción Podéis ver que el sitio donde está es la base lunar Es decir es la base de los 7 que se encuentra en la luna Así que se confirma chicos que en el evento final iremos a la luna Así que ojito porque puede ser uno de los mejores eventos de todo Fortnite Además se puede ver que en frente del robot tenemos 4 personajes que no conocíamos Y son 4 personajes que se vieron en un trailer que publicaron los de Fortnite hace unos días Y que también os subí al canal que sería este trailer Se ven a estos 4 personajes que también están en esta imagen Esta imagen promocional como digo es una imagen, un fotograma de lo que estará pasando en el evento final Así que en algún punto del evento final veremos esta misma toma que estamos viendo ahora mismo Al robot activándose en la base que está en el espacio, en la luna Y aparte chicos el nombre del evento, el nombre de la próxima temporada como queráis pensarlo Yo creo que es el nombre del evento final Es Fortnite Impacto o Fortnite Colisión ¿vale? en inglés Bueno, sinceramente no sé qué decir de esto Seguramente el nombre tenga algún tipo de guiño, algún tipo de referencia A lo que va a pasar en el evento final Fortnite Impacto, Colisión Pues realmente puede significarse que el robot mecha va a destruir O que va a hacer algún tipo de impacto o colisión contra el mapa de Fortnite Contra la tierra Para poder destruir de una vez por todas a la orden imaginada Ya el dispositivo Doomsday Y así haciendo un gran agujero o una gran destrucción en el mapa de Fortnite Cambiando así bastantes partes del mapa O podrían ser otras cosas Pero ya veis chicos que el nombre siempre suele dar pistas Y en este caso Fortnite Impacto Realmente no sé a qué se puede referir Pero ya os digo que mi única teoría es que el robot mecha Cuando lo activemos, por así decirlo, desde la base espacial Se dirija hacia la tierra, hacia el mapa de Fortnite Y de alguna forma colisione, impacte contra el dispositivo Doomsday Y genere algún tipo de explosión Haciendo así que la orden imaginada no tenga tiempo de activarlo Y no tenga tiempo de hacer lo que quiere hacer con sus planes Así que sí, tiene pinta de que una vez más la orden imaginada va a perder No va a conseguir nada Y el grupo de los 7 va a salir victorioso Así que chicos, realmente poco más que decir Faltan ya pocos días Así que activar la campanita de notificaciones Para no perderos ningún vídeo del canal De todas las filtraciones que salgan del evento final En los próximos días y de la próxima temporada Y dejarme en los comentarios vuestras teorías De a qué se puede referir el nombre de Fortnite Impacto ¿Qué pensáis que se puede referir con el nombre de Impacto en el evento final? ¿Qué creéis que es lo que podría pasar en el evento final? ¿Cómo para ponerle el nombre de Impacto a este evento? Yo os he dicho mi teoría De hecho, ya se ve en la imagen del nombre Que se puede ver el espacio alrededor y detrás del nombre Así que se confirma chicos que sí Efectivamente, iremos al espacio Y la base de los 7 se encontrará en la luna Como ya se encontró en los archivos del juego Así que chicos, realmente poco más que decir Como he dicho, espero que os haya gustado un montón este vídeo Reventar el botón de like Y muy importante, no olvidéis suscribiros con la campanita activada Para no perderos ningún vídeo de Fortnite oficial en el canal Y chicos, me despido Un saludo, chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!